Por Boyacá y Puerto de Río, ahora eres muy buenísimo, eh! ¿Qué dijeron? Coronamos, no señor, seamos amantes. Polémica e indignación causó entre los habitantes de Agua Chica la celebración de cumpleaños del alcalde Robinson Manosalva, la cual fue amenizada por varias agrupaciones vallenatas. Al festejo asistieron decenas de personas quienes no cumplieron con el distanciamiento social ni con los protocolos de bioseguridad. Sí, de verdad que es inaudito que el señor alcalde de Agua Chica sea tan irresponsable haciendo una fiesta donde la conglomeración es bastante porque también tiene un grupo que también son insensatos sabiendo cómo está la situación y hacer esas fiestas y reunirse de tal manera que el contagio viene. Entonces, están atentando contra la seguridad de la gente común de Agua Chica. Además, ese derroche de dinero, él nunca ha sido rico. O sea, que ya es rico el señor alcalde para estar haciendo esas fiestas. ¿Qué dijeron? Coronamos, no señor, seamos amantes. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios. ¡Gracias!